con cuarenta y cuatro minutos en la mañana y ya está listo nuestro primer invitado, profesor. Tu micrófono, profe, si no, no lo escuchamos. ¿Usted por qué me lo apaga? No, no entiendo por qué usted me lo apaga. Vamos a conversar con el doctor Alessandro Ganci, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud. ¿Por qué los técnicos de laboratorio nuevamente, como dicen en la película, van a la carga? Doctor Ganci, buenos días. Sí, muy buenos días, profesor. Habrá un placer estar con usted y su distinguido programa y con el público en general. Gracias. Oiga, ¿qué es lo que pasa con los técnicos de laboratorio? Bueno, mire, los técnicos de laboratorio forman parte de una agrupación más grande que se llama Conagreprox, la cual negoció en el año dos mil quince dieciséis una serie de acuerdos con el Gobierno Nacional del Centro. Ellos fueron catalogados, se hicieron ocho categorías diferentes en base a niveles académicos y ellos fueron catalogados en la tres. La tres son aquellos que tienen menos de tres años de estudio universitario o no tienen estudio universitario. Con posterioridad a eso, ellos solicitaron ingresar a la categoría cuatro. Y afirmaron que tenían técnicos que habían ido a la universidad, que eran setenta y nueve técnicos, que sí habían hecho estudio universitario. Lo digo que no cumplían, pero lo que el mismo acuerdo decía que eran tres años. Nosotros hicimos la consulta a la universidad y la universidad nos dijo que el número de créditos que tenían estos muchachos, estos técnicos graduados, era equivalente a tres años. Y por lo tanto le aceptamos su categoría cuatro a esos técnicos de manera inmediata. Con posterioridad ellos dijeron, oye, pero nosotros queremos la categoría cuatro porque tenemos mucho tiempo y nosotros queremos una equiparación. Se les informó que la equiparación no se podía hacer de esa manera porque el grado tenía que tener un respaldo académico por un lado. Por otro lado, se le fue el audio. Sí, se le fue el audio al doctor. Había hecho un fallo. ¿Dónde no podía equipararse experiencia? Otra vez se le puso el micrófono. Se le muteó el micrófono, doctor. No podemos escucharle. Y ahora sí. Ante esa disyuntiva le ofrecimos previa consulta con la Universidad de Panamá que hiciera un examen de experiencia profesional y le podíamos hacer una equiparación salarial más no de grado. Nos fuimos a la universidad, conversamos con ellos, le conseguimos incluso una beca de difaro para que la mayoría de ellos pudiera participar y de los ochocientos y pico que había, solamente trescientos tres fueron a hacer ese examen, de los cuales sesenta y cinco no aprobaron y el resto se aprobó. Eso fue el año pasado. Sin embargo, ellos solicitaron que se le diera una segunda oportunidad con el examen, que no estaba en el convenio que habíamos hecho con ellos. Y después nos pidieron tres prórrogas sobre ese examen porque no se inscribía a la gente o porque no habían ido, incluso nosotros le ofrecimos un curso. Finalmente, el 3 de marzo, se realizó el segundo y último examen para una validación de suficiencia profesional por parte de Udegas. Quedando completado el grupo que podía entrar, que son más o menos trescientos ochenta y uno del total de los técnicos. A ese grupo, ya el MINSA, al primer grupo, le fue otorgando el beneficio. Algunos quedan, algunos pendientes, porque usted sabe que el MINSA tiene dos ramificaciones. El MINSA, propiamente dicho, los patronatos que tienen que adecuarse a los respectivos presupuestos. También hablamos con ellos sobre el tema de que el retroactivo, a partir de la firma del acuerdo, que fue en julio, se iba a hacer de manera gradual, de manera progresiva, porque esto era nuevo dentro del presupuesto porque eso no era lo que se había pactado y su grupo había firmado el grado tres y no el grado cuatro. Después de eso, la Caja de Seguro Social me informó que ellos van a presentarlo a la Junta Directiva y que no lo había... El micrófono, doctor. Su micrófono, por favor. Y la estimación presupuestaria que se tiene que tener. Nosotros hemos contactado con ellos y ahora en el plan de peticiones no solamente han puesto el tema de la equiparación salarial que se les estaba dando. Fue una negociación con nosotros para hacerle justicia a esos compañeros que decían, oye, yo tengo los conocimientos, pero no tengo el grado, pero yo he hecho mis cursos en la institución. Bueno, vamos a demostrarlo en la universidad. La universidad fue la que dijo, ¿tiene suficiencia profesional o no tiene suficiencia profesional? Después de eso, profesor, aumentaron sus peticiones. Ahora están pidiendo seis horas para los que laboran o ejercen labores dentro del cuarto de urgencia. Usted sabe que los cuartos de urgencia laboran seis horas los que laboran dentro del cuarto de urgencia. Dentro del cuarto, así es. Pero si ahí llega un médico neumólogo a ver un caso de neumología, o llega ellos mismos a tomar muestras de sangre, o llega cualquier otra persona, un psiquiatra, la psiquiatría no es que elabora en el cuarto de urgencia, sino que brinda un servicio hospitalario y brinda sus funciones en el cuarto de urgencia. Para lo que ellos interpretan es que al ellos brindar, ejercer funciones en el cuarto de urgencia, ellos tienen que tener las seis horas igual que los cuartos de urgencia. Si nosotros aplicamos ese criterio, todo el mundo de salud va a trabajar las seis horas y eso es completamente inaceptable desde el punto de vista fiscal. Además, están pidiendo un bono adicional en concepto de biorriesgo. En los acuerdos sí se habla del biorriesgo, pero más se habla del alto riesgo. Y ese tipo de negociación se debe realizar en el fondo de la empresa, que fue el ente que negoció esos acuerdos. Porque alto riesgo es muy diferente a biorriesgo. Yo no conozco a nadie en un hospital que no tenga algún grado de biorriesgo. Yo soy patólogo, obviamente. Hasta los administrativos, doctor. Todo el mundo, profesor, si al hospital no llega gente sana porque quiera, la va a visitar, pero que va al hospital es porque tiene algún nivel que puede en un momento determinado constituirse en un biorriesgo para las personas que están ahí. Entonces tenemos que darle ese beneficio a todo el mundo también. Muy distinto es el alto riesgo. Por ejemplo, lo que en este momento tienen, le doy el ejemplo de los técnicos de radiología, que ellos se someten a radiaciones ionizantes de manera continua. Ese ya se puede considerar un alto riesgo desde el punto de vista de estándar. Pero el tema de ellos, junto con los otros temas, debe tratarse con agroprosa, porque no es un tema de biorriesgo, sino un tema de alto riesgo. Entonces esa es la situación que tenemos a gusto. Ahora, esta explicación que usted acaba de hacer, que por cierto se entiende, se entiende el tema presupuestario, se entiende el tema de la consulta a la universidad, se entiende el tema del, sí, a ver, pasar por afuera del hospital, ni siquiera vamos a hablar de que trabajar ahí, pasar ya es un riesgo. Entonces, toda esta explicación, tal cual usted la ha compartido con los técnicos de laboratorio. Sí, correcto. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones y se les explicó eso. De hecho, en el caso del MINSA, nosotros ya estamos pagando lo del convenio. El tema de la caja y lo que se me ha explicado por parte de la caja es que ellos para presentar el presupuesto en la junta directiva tenían que tener el número completo. Y ese número completo se dio el 3 de marzo porque ellos mismos pidieron varias veces prórroga para que su misma gente pudiera ir a hacer el examen. Y al final solamente fueron 76 en el segundo examen. Pero, difícil de entender entonces por qué el grupo quiere insistir ahora en una situación de tensión si todas estas explicaciones las han recibido. Hombre, a ver, cuidado, que yo no voy a cuestionar el derecho legítimo de todo el que trabaja a aspirar a ganar más. Eso yo no lo voy a cuestionar jamás. Es legítimo aspirar a ganar más. Otra cosa es que la realidad me diga si lo puedo lograr o no. Es que, mire, profesor, por primera vez desde el fallo de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia se hizo una equivalencia salarial a personas que habían demostrado suficiencia profesional. Porque nosotros, el que dijo que era empírico, que no me gusta ese término de empírico, sino que había hecho cursos no universitarios. Y tenía la capacidad, podía, y le dimos la oportunidad por primera vez al primer grupo, a ellos, de demostrarlo en la universidad. Y esa oportunidad que les llevó para ese grupo fue aprovechado por posiblemente menos del 50% de los compañeros. Entonces, ¿qué se calcula que va a terminar ocurriendo en la óptica de ustedes? No, nosotros tenemos las líneas del diálogo abiertos con ellos. Ya el tema de la Caja del Seguro Social, que era un tema que a ellos les incomodaba, ¿por qué no se había presentado en la Caja del Seguro Social? Nosotros vamos a tener una reunión hoy con las autoridades de la Caja para hacer un puente con ellos y conversar ese tema. Y que estén claros que no es que yo lo presento. También el tema... El micrófono se apagó. No sé, se le cierra solo. Se le cierra solo. Se le cierra solo. Ahora sí. Para todo el resto de las personas. O sea, eso iba a ser progresivo. Igual, el MinSA y sus instituciones han cumplido buena parte. Y la Caja del Seguro Social, una vez aprobado por Junta Electiva, procederá a ser exactamente lo mismo. Pero entonces, por lo que usted dice, ellos no tienen derecho a ese... Ahí, el micrófono, doctor. No se puede negociar con ellos porque ellos son parte de Cunagre Proxa, que fue el ente que hizo la negociación original. Bueno, entonces... ¿De cuánta gente estamos hablando, doctor? ¿De cuántos laboratoristas técnicos de laboratorio? Los técnicos auxiliares de laboratorio son como 800 y pico. No tengo la cifra exacta en este momento. Pero de esos, 381 fueron los que aprobaron el examen y los que tienen derecho al beneficio. De ese beneficio, el tema del biorriesgo, que no es biorriesgo, alto riesgo, y las seis horas por prestar servicio en el cuarto de urgencia. Esas seis horas se han definido principalmente a los que elaboran tiempo completo en el cuarto de urgencia y no a los que van a prestar un servicio al cuarto de urgencia. Cuando se interpretó servicio del cuarto de urgencia, ¿qué significaba para nosotros? Que tú trabajabas en el cuarto de urgencia. Ellos lo interpretan de otra manera y, por lo tanto, ese punto lo vamos a discutir con Cunagre Proxa, que es la asociación, como que él dice, madre, porque a ella está escrita 32 bases. ¿A esos más de 300 ya les cumplieron con los pagos? No. A una parte le hemos cumplido con los pagos, que es una parte del BINSA y otros que están pendientes, y la Caja de Seguros Social en este momento tiene que someterlo a la Junta Directiva porque no lo pudo someter antes a la Junta Directiva debido a que había, por solicitud de ellos mismos, una segunda oportunidad para que se haga ese examen y por solicitud de ellos mismos, ese examen tuvo que correrse varias veces porque no se inscribía. Al final se hizo el 3 de paro, o sea, en este mes. Entonces, bueno, el mes pasado. Entonces, lo que tiene ahorita es hacer la Caja y presentarlo a la Junta Directiva para entonces hacer lo mismo que ha estado realizando el BINSA, de manera normal, como se les dijo a ellos, porque eso tiene que incorporarse en el presupuesto y una vez que se incorpora en el presupuesto se va a ver el tema de las vigencias expiradas y el pago gradual también de las vigencias. Pero, una pregunta, doctor, usted dice que los 381 a algunos se le han cumplido y a otros no, ¿por qué no le han cumplido a todos? Acuérdese que eso es un procedimiento nuevo, un procedimiento que tiene que incorporarse, ellos tienen que presentar documentaciones, hay diferentes normativas en diferentes patronatos y hay algunos que, sí, es cierto, hay algunos que todavía están pendientes por cumplirse, pero en el lado del BINSA es una minoría. En el lado de la Caja de Seguridad Social tenía que aprobarse primero por la Junta Directiva y la Junta Directiva no podía aprobarlo si no tenía el número completo y el monto completo para aprobar ese tema. Claro, pero aquí lo que no podemos es minimizar que así sea un grupo minúsculo o el de la redundancia de laboratoristas no haya recibido eso. O sea, la pregunta es ¿por qué? Así sea un grupo muy pequeño porque no se le ha cumplido. Es lo que no tengo entendido. Le explico a usted algo muy importante en el sistema público de salud. El BINSA tiene dos tipos de organizaciones. La organización central que es el Ministerio de Salud propiamente dicho y los patronatos que están adscritos al Ministerio de Salud. Cada uno de ellos tiene su propia normativa. Recursos humanos tienen que recibir las solicitudes de las personas que aspiran a este beneficio. Algunos no los han recibido, algunos no los han presentado, pero principalmente y ese grupo que es bastante pequeño desde el punto de vista del BINSA es el que en este momento corresponde al BINSA. El otro grupo que es la Caja del Seguro Social tenía que recibir la aprobación de la Junta Directiva para poder ponerse a ejecutar eso, pero ellos solicitaron un segundo examen que no estaba en lo que habíamos acordado originalmente, pero ellos pidieron esa oportunidad y nosotros se la concedimos y después pidieron tres prórrogas diferentes. Por eso es que eso se ha demorado en el tema en ejecutarse la Caja del Seguro Social por peticiones de ellos mismos y ahora nos están poniendo dentro de lo que están pidiendo cosas que realmente no fueron negociadas con ellos y que deben negociarse como una greclosa porque todo el mundo está en riesgo en los hospitales y obviamente no le podemos dar seis horas a todos los que brindan servicios en el cuarto de emergencia porque entonces tenemos que brindarle seis horas a todo el sistema de salud prácticamente. Bueno, es un dolor de cabeza nuevo para el sistema, doctor. Bueno, pero estamos abiertos a negociar, ellos son nuestros hermanos. Pero cuando usted dice que están abiertos a negociar, ¿a qué se refiere? Porque con lo que usted nos explica, ellos no tienen derecho a recibir ese pago. Es correcto. O sea, nosotros estamos dispuestos a negociar dos cosas fundamentales. El primero, una vez que la Junta Directiva lo apruebe, porque eso está en el cronograma ya de la Junta Directiva para ser tratado, tratar de realizar ese proceso lo más rápido posible dentro de la Caja del Seguro Social. El segundo, que se nombró una comisión para ver algunos casos que ellos dicen que no se les está cumpliendo en la parte del MISA para ver por qué, para ver si no se entregó los documentos, para ver qué es lo que está sucediendo con los compañeros X, Y o Z. Son los casos individuales que se tienen que tratar. Y el tercero, serles claro de que los otros puntos que ellos están pidiendo se van a negociar, sí, pero se van a negociar con Conagreprosa tal como dicen los acuerdos y no directamente con ellos porque ellos son parte de Conagreprosa. Conagreprosa, entonces, te parece que tiene la pelota de su lado también. Tiene que decir algo. Conagreprosa de la asociación Madre de ellos como me dice es la unión de diferentes gremios y técnicos, auxiliares y técnicos de la salud que están ahí. Pero básicamente la parte de ellos fue una situación de excepcionalidad porque nosotros realmente quisimos también hacer un tipo de análisis sobre lo que se decía. Decía el doctor, pero nosotros, ¿cómo que nosotros tenemos todos los cursos que hemos hecho en las instituciones ahora no valen nada? Entonces, nosotros hicimos válida ante un ente académico. Válídalo ante un ente que forma los técnicos. Y eso fue lo que hicieron aproximadamente la mitad de ellos. Bueno. Vamos a esperar a ver qué pasa y ojalá, como usted dice, el canal de comunicación, de diálogo se mantenga abierto para evitar una paralización total o parcial. Al final, porque el que sale perjudicado en esto es el paciente. Siempre. Sí, definitivamente. Nosotros no queremos afectar a nuestros pacientes y jamás el Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social cierra los canales de diálogo. Siempre están abiertos dentro de la lógica, dentro de lo que es lo justo. Porque aquí nadie está buscando cosas injustas. Ojalá tuviéramos el presupuesto para poder pagarle a todo el mundo las aspiraciones que se tienen, pero nosotros tenemos que ser medidos también con el presupuesto sin afectar los derechos de los trabajadores del presupuesto. Bueno, vamos a estar pendientes entonces. Doctor Gansi, muchísimas gracias. Gracias.